El mundo de los polinizadores, estoy segura de que la gran mayoría de ustedes ha escuchado en algún momento hablar sobre los polinizadores. En polinizadores tenemos gran variedad, no solamente son las abejas las que polinizan, sino que también tenemos muchos otros polinizadores e incluso el ser humano. En abejas, ¿qué tenemos? Tenemos las apis melíferas, creo que por ahí más adelante quizás hay una imagen donde puedan verlas, es la común abejita de las películas, la abeja que pica, la abeja que se catagloga como peligrosa. Esta es la apis melífera, de la cual consumimos en su mayoría miel, entonces la miel que podemos encontrar a nivel de supermercados y así, es miel de apis melífera en su gran mayoría. Pero, ¿qué pasa? Estas abejas no son nativas de Costa Rica, vienen del extranjero. Claro, hace ya bastantes años entonces han logrado coexistir acá con las que están, con ciertas ahí diferencias, ¿verdad? No hacen una coexistencia perfecta, pero se han logrado desarrollar en este ecosistema tan rico que tenemos en nuestro país. Por otro lado tenemos lo que son las abejas nativas. ¿Qué son abejas nativas? Que son abejas propias de Costa Rica. Entonces, tal vez en algún momento alguien ha escuchado hablar sobre un soncuano o una mariola o los famosos jicotes, por ejemplo, que nuestros familiares, abuelos o así, solían ir a traer jicotes o sacarle la miel a un jicote. He escuchado mucho que hablan al respecto. Estos son abejas nativas, abejas de acá, de Costa Rica. Y no solamente están las que producen miel, como estas que acabo de mencionar, que son abejas sociales. Es decir, que viven muchas abejas en un solo sitio, son una colonia de abejas. También tenemos abejas parasociales, que son las que viven como agregadas o distribuidas en cierto punto. Es decir, hay unas cuantas abejas, no muchas, pero se mantienen hasta cierto punto juntas, cerquita. Y luego, finalmente, están las abejas solitarias. Las abejas solitarias, como la palabra lo dice, se encargan de vivir solitas. Ellas consiguen su alimento, se reproducen, se ocupan de sus crías de forma solitaria. Estas son abejas de Costa Rica. Y entre estas, tenemos aproximadamente 600 especies en el país. Entre todas estas, sociales, parasociales y abejas solitarias, y también lo que es abejas melíferas. Entonces, tenemos una gran variedad de abejas en el país, lo cual genera una gran importancia en todo el aspecto de la polinización a nivel nacional. Claro, internacionalmente también, pero vamos a hablar de Costa Rica. Otros polinizadores que tenemos, también tenemos avispas, moscas y mosquitos, mariposas, polillas, escarabajos, colibrís y murciélagos. Todos estos seres vivos son de suma importancia en los ecosistemas, ya que cuando uno no poliniza una planta, algún otro la poliniza, qué sé yo, incluso los murciélagos que transportan diferentes tipos de sustancias, es decir, ellos van y comen de un fruto, o se van para otro lado, o distribuyen semillas, entre otros aspectos. Todos tienen una función esencial en nuestros ecosistemas, por lo cual todos son tomados en cuenta. Y finalmente tenemos los seres humanos. ¿Qué somos los seres humanos? Algunas veces nos toca polinizar. ¿Por qué? Porque ya hemos destruido bastante los ecosistemas, o tenemos un monocultivo. Entonces, si buscan un poco de información, en algunos países tienen que polinizar los árboles a mano, con un pequeño hisopo, o de algún otro método similar, para poder obtener un fruto, o poder polinizar la planta, y poder obtener cosechas. También, pues, somos los consumidores y destructores en muchos casos de los ecosistemas. Aquí hay una frase que se repite mucho, algunos dicen que es de Einstein, otros dicen que no, pero lo cierto es que si las abejas desaparecen de la faz de la Tierra, al hombre no le queda mucho tiempo. Allí dice que al hombre solo le quedarían cuatro años de vida en el planeta, otros dicen que es menos, otros calculan un poco más. Pero, ¿por qué razón? Porque las abejas producen entre un 70 y un 80% de los alimentos que consumimos. Bueno, no lo producen, lo polinizan. Entonces, sin ese servicio de polinización que ellas brindan, probablemente no tendríamos mucho de qué alimentarnos. Acá hay algunos datos importantes que siempre es necesario recordarlos. ¿Qué es la polinización? Es cuando el polen es transportado de una flor a otra y se logra la fecundación de la flor, generando ya sea frutos o semillas, dependiendo del caso de la planta, ¿verdad? Pero es importante tener claro ese concepto. Es el transporte del polen para lograr un fruto o semilla. Dice un estudio de la FAO, que como les mencioné anteriormente, hay varios en realidad, entonces hay diferentes porcentajes, pero la FAO dice que el 71% de los cultivos son polinizados por abejas, lo cual igualmente hace unos años se definió la abeja como el ser vivo más importante del planeta. ¿Por qué razón? Por esta misma, porque mantienen los ecosistemas vivos, mantienen el ciclo para la alimentación, tanto de animales como seres humanos. El tercer dato importante es que los polinizadores en general están amenazados por el uso de agroquímicos. Tal vez han escuchado de las grandes matanzas que han habido de abejas este año y el año anterior, la cámara se ha preocupado por visibilizarlos un poco, al menos después de estar tantos años en las tinieblas, porque no se hablaba del tema, pero eso no significa que estas muertes no se dieran. Y actualmente solamente se están contabilizando las muertes de abejas apis melífera, es decir, de las abejas que producen la miel comercial que tenemos. Todavía no se sabe, no hay estudios al respecto, o si hay estudios en realidad son bastante pocos o con poco apoyo, muchas veces cuesta identificar cuántas especies más se están viendo afectadas por el uso de agroquímicos a nivel nacional. Al nivel mundial ya hay algunos estudios que verifican que las especies están desapareciendo y se puede confirmar, pero a nivel nacional no hay mucha información al respecto. Igual como andaba otro documento por ahí circulando, Costa Rica es uno de los países que más consumo de plaguicidas tiene casi que en el mundo. Entonces, esto es un dato importante a tener en cuenta. Todo esto afecta directamente a los polinizadores, específicamente a las abejas. Además de esto, tenemos pocos sitios útiles para la anidación de las abejas. ¿A qué me refiero? Que ya las abejas quizás no pueden vivir en un tronco de un árbol, o que en otros momentos llegan a vivir en una pared de una casa o así, y lo que hacen los dueños es echar el veneno o alguna otra acción que realmente es perjudicial para ellas. Al fin y al cabo, más que todo porque han perdido los ecosistemas a nivel país, entonces ellas simplemente no tienen dónde hacer sus nidos, dónde establecer sus colmenas, y la mayoría del tiempo les cuesta conseguir tanto néctar para alimentarse como polen y cavidades para poder sobrevivir. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer para colaborar un poco con los polinizadores. Podemos trabajarlo incluso desde nuestros hogares, podemos hacer un proyecto más grande. Entonces, ahorita les voy a presentar algunos ejemplos de cosas que se han ido haciendo y que se pueden seguir para el beneficio de las abejas y de los polinizadores en general. Quizás muchos los hayan visto. Jardines amigables. ¿Qué es un jardín amigable? Un jardín amigable es aquel que posee plantas con diferentes flores, con diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes beneficios. Como pueden ver en las imágenes, es variado. No es una sola planta la que hay allí. Mucho menos es una zona verde completamente. Ni una zona verde con una palmera, que tal vez lo podemos encontrar mucho como en las ciudades, que tal vez es más sencillo cuidar simplemente el zacate y tener una palmera y ya, hasta ahí. Eso no le trae mucho beneficio a nuestros ecosistemas. Tener algo más diverso nos ayuda... Hacer comida, es como la almida que está que se usa. De una manera inimaginable nos ayuda a fortalecer las poblaciones de polinizadores, de abejas en nuestras zonas. Entonces, ¿qué podemos hacer? No es necesario que hagamos un gran jardín, no. Simplemente poner algunas plantas que sean útiles para polinizadores, que tengan miel, que tengan polen, y que aparte de eso tienen unas floraciones bellísimas. Entonces se puede aprovechar todo de una sola vez. Otra opción que tenemos disponible, instalar hoteles para insectos. Este quizás es un hotel muy elaborado, pero hay muchos tipos de hoteles. Entonces, ¿en qué nos beneficia un hotel para insectos? ¿Y por qué insectos y no abejas? Porque a veces se dice, ah, es un hotel para abejas. Bueno, el hotel sería para abejas solitarias, pero cuando se coloca un hotel de estos y uno empieza a observar quienes llegan allí, se da cuenta que no son solo abejas, llegan avispas, grillos, arañas, etcétera, etcétera. Y esto es un gran beneficio para la zona donde esté. Todos, de una u otra forma, tienen su contribución al ecosistema, lo cual es de suma importancia. Entonces, es un hotel para insectos. Generalmente necesitan maderas, no sé si han escuchado el término urrú, que es una madera que ya esté casi en proceso de descomposición, como suave, como desboronándose, digamos. Eso les gustan muchas abejas. Pueden ser también tuquitos de bambú, donde tengan aberturas para poder ingresar los insectos y todo tipo de ocurrencias que les puedan ser útil. Generalmente lo que necesitan son huequitos, agujeros, para que los insectos puedan establecer sus casitas en cada uno de los lugares. Acá pueden ver algunos ejemplos. Ven que hay del lado izquierdo unos muy sencillos. Hay como para todo tipo de necesidad. Tenemos incluso los que podemos hacer con nuestros niños en casa. Tenemos opciones más elaboradas, como para empresas o así. Y se puede colocar básicamente en cualquier lugar, siempre y cuando haya disposición o disponibilidad de alguna zona verde, de algún sitio para que usted considere que realmente le puede funcionar a los insectos en general. Lo recomendable también es que tengan techitos de algún tipo, que les cubra el agua, que no les dé el sol directo, y un poco resguardados del viento, ojalá. De lo que estábamos hablando antes, de la situación que hay con los pesticidas a nivel nacional. Sería todo un logro eliminar el uso de agroquímicos en nuestros ecosistemas. Pero bueno, es un paso que vamos poco a poco. Lo podemos implementar desde nuestros hogares. Hay muchas opciones y muchas empresas que ya están trabajando opciones amigables con el ambiente para el control de plagas, para beneficio de las plantas como suplementos nutricionales o cosas así, que no tienen por qué afectar a los ecosistemas. Entonces, al fin y al cabo es un ganar-ganar. Ganar para el cultivo, ganar para nuestra salud, que muchas veces se deja de lado. No olvidemos que los agroquímicos y pesticidas causan gran cantidad de enfermedades, incluyendo cáncer, en el país. Y tenemos gran afectación por estas enfermedades. Y así también colaboramos con todos los ecosistemas, con todas las poblaciones de polinizadores que hay a nivel nacional. También tenemos por ahí el evitar los monocultivos. Un monocultivo es la siembra de una planta, en específico, repetidamente. No hay variabilidad, no hay diversidad en ese ecosistema. Por lo tanto, primero que todo, el suelo se empobrece. Además, requiere más control con agroquímicos porque le llegan más pestes. No hay control biológico, entre algunos otros aspectos. Podemos mejorar esto simplemente intercalando los cultivos. Si tenemos una huertita, lo mejor es tener diversidad de cultivos. Que no sea solamente uno, pero que tengamos varios que podamos colocar por ahí. Y así ayudamos al ecosistema, a los polinizadores en general. Otro tema que se puede realizar también son los proyectos turísticos. Tenemos tanto apicultura como meliponicultura. Apicultura es de las abejas apis melíferas, en la cual requieren traje, es la que se produce miel. Requiere un poquito más de organización y de cuidado. Y luego está la meliponicultura, que es con las abejas nativas. Tenemos gran cantidad de personas a nivel nacional que ya se dedican a esto. De hecho, si gustan, pueden buscar. En las páginas de Facebook o así, aparecen varias personas que ya están dando tours y que nos permiten conocer cómo funcionan las abejas. Entonces, incluso si en sus zonas hay posibilidades de tener alguna colmena, hay veces que es posible tener una colmenita, más que todo como para recreación así. Hay quienes lo tienen por salud, quienes lo tienen por negocio, etcétera, etcétera. Pero yo les recomiendo, si hay en algún sitio cerca donde están ustedes, cuidemosla principalmente. No para explotarlas, sino por conservar el ecosistema. Disculpen, estoy un poco afectada de la garganta. Tenemos también la reforestación con plantas medicinales. Perdón, melíferas o poliníferas. Más adelante hablo de las plantas medicinales, aún no. Tenemos gran variedad aquí en Costa Rica para utilizar para los polinizadores. Tenemos plantas pequeñas, plantas que muchas veces consideramos como monte. No sé si alguno ha visto esta planta que está del lado izquierdo de la pantalla. Algunos le dicen dormilona, su nombre es mimosa. Y cuando uno la toca como que recoge las hojitas. Súper útil para las abejas. Les encantan las abejas pequeñas, como las mariolitas o así. Les puede funcionar. ¿Y qué pasa? Que esto es una planta considerada maleza, considerada monte, considerada estorbo. Y de gran importancia para el ecosistema. También tenemos otros arbustos de un mayor tamaño. Hay un sinfín, hay mucha variedad. No puedo ponerme a dar una lista. Porque es súper extenso. Tenemos también árboles. En todo el país. Generalmente los podemos ver en verano en floración. Y son un gran aporte. Tanto para polinizadores en general como para abejas especialmente. Aquí hay algunos ejemplos de plantas melíferas y poliníferas. Melíferas significa que produzcan miel. Poliníferas significa que generen polen. Que las abejas puedan recolectar de ellas polen. Hay variedad. De hecho ahí más abajo les presento unos lugares donde pueden buscar alguna información al respecto. Con respecto a plantas. Tenemos plantas medicinales en su mayoría con flores. Casi que todas las plantas medicinales. Tenemos romero, lavanda, albahaca, criolla. Estas son sumamente útiles para las abejas. Y se las recomiendo para sus jardines. Desayudan con el control de plagas. Traen gran cantidad de insectos. Y van a ver un montón de abejitas también en ellas. Tenemos plantas más grandecitas como esta de florcitas anaranjadas del centro. Plantana o siete negritos creo que le llaman también. Podrán ver gran cantidad de mariposas en ellas. Además tiene un aroma exquisito. Y pasa con flor casi que todo el año. Entonces es muy útil para tenerlas en nuestros jardines. Y darle un poco de vida y color. Y aportar a los ecosistemas. Más abajo, abajo de las flores anaranjaditas como amarillo, tenemos una que se llama cambray. Muy fácil de reproducir. Es por época, eso sí. Entonces tal vez no está todo el año. Pero también le gustan mucho a los polinizadores. Entre árboles, bueno, ahí coloqué una planta de café. Quizás no es un árbol, pero es una planta bastante grande. Las plantas de café, a pesar de que tienen una floración anual, producen gran cantidad de néctar y les es muy útil a las abejas y demás polinizadores. Siempre que hay un cafetal en flor, se escucha gran cantidad de insectos entre ellos. Más abajo hay un arbolito que se llama vainillo. Desconozco los nombres científicos ahorita, pero este vainillo tiene un aroma delicioso a vainilla, obviamente. Por ahí el nombre. Unas flores de forma de campana, bastante llamativas. Y pasa en floración casi todo el año. Tiene una época también, pero su floración perdura muchísimo. Es pequeñito, se puede tener en los jardines y en sitios donde no nos permiten que crezcan mucho los árboles. Acá hay un poco más de sitios donde pueden conseguir información. Está lo que son los jardines polinizadores del Ministerio de Cultura y Juventud. Entonces ustedes colocan en internet jardines polinizadores, Ministerio de Cultura y Juventud, así como está. Y pueden ir encontrando información al respecto. Hay muchísimo más, pero esta es específicamente de Costa Rica. También está la guía de plantas dulces de la Municipalidad de Curridabad. Para los que son del área metropolitana, todo un éxito. Muy útil, porque recordemos que Costa Rica tiene muchas zonas. Entonces hay plantas para diferentes zonas. Nos toca ser observadores y ver qué les gusta más a las abejitas en nuestra zona. Y qué tipo de abejas nos llegan también. Si no me equivoco, ahora el 20 y 21 también hay un conteo de abejas con la aplicación iNaturalist. Entonces si se pueden agregar, creo que una municipalidad lo está coordinando. También podemos ser parte de este conteo nacional de abejas. Está también el documento Polinizadores de la página de Apicultores de Costa Rica. Es otro que trae bastante información y pues como les menciono, entre muchos otros. Ahora sí, ¿qué más podemos hacer por nuestros polinizadores? Hay algunas acciones que quizás no tomamos en cuenta muchas veces, pero que también son un beneficio para los polinizadores a nivel nacional. Y ustedes me dirán, comprar a productores locales, ¿por qué? ¿Por qué comprar a productores locales trae un beneficio? Porque los productores locales generalmente están preocupados por que sus ventas se mantengan correctas. Entonces, ¿de qué se preocupan también? De que, por ejemplo, si venden productos apícolas o de abejas, digamos, mantienen saludables a sus abejas, les dan cuidado, pueden mantener su negocio, entre algunas otras cosas. También con lo que son productos comestibles en general, de las frutas, verduras, etc. Si sabemos que viene de nuestra zona, alguien se está preocupando por cultivarlos y más aún si son orgánicos, mucho mejor. Ahora sé que es un poco complicado, pero al menos que tengan buenas prácticas agrícolas. Entonces, otro punto que podemos realizar es generar nuestro propio proyecto con productos derivados. Por ejemplo, está la cera de abejas que nos permite generar cremas, jabones, etc. ¿En qué beneficia esto? En que promueva la apicultura. Entonces, el apicultor tiene que generar más productos de alguna índole, entonces va a tener más abejas, va a cuidar más abejas, etc. Entonces, podemos colaborar de esa forma. Siempre importante informar a más personas, compartir lo que aprendemos, contarles que no solamente una mariposa poliniza, sino que el murciélago, que también es un poquito rechazado por ser feíto, también es súper importante en los ecosistemas. Y tenemos que ser más observadores. Apreciemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Si somos observadores, vamos a poder notar la variedad que tenemos en nuestros propios jardines. Ya aprendiendo de lo que tenemos, vamos a ser más conscientes de las necesidades que tienen nuestros animales alrededor. Ahora sí, les agradezco mucho su atención. Si alguien tiene una consulta, que la quiera hacer escrita, adelante. Y si no, Ania me ayuda a moderar para ir realizando preguntas en caso de que haya alguna. Sí, muchas gracias. Muy interesante la información y muy práctica. En realidad, si bien es cierto, son insectos muy valiosos en general, todos los polinizadores, ¿verdad? La receta no aplica solo para abejas, sino que aplica para todos en general. Entonces, si alguien quiere hacer alguna consulta, porque en el chat no tengo consultas por el momento, puede levantar la mano. En la parte inferior de la pantalla hay una manita. Nada más hacen clic sobre la manita y les damos la palabra. En orden, que vayan levantando la mano para hacer las consultas. Apícola Hoyce, perdón, así me aparece en el chat. Apícola Hoyce tiene la palabra. Nada más desbloquear el micrófono, porque en este momento lo tiene bloqueado. Ah, perdón, yo todo lo hago al revés. Buenas noches. No se preocupen. ¿Será que existe alguna especie de lista de plantas melíferas que se puede compartir, digámosle, con las personas principiantes y con los que estamos participando aquí de la reunión? Bueno, yo sé que hay una lista, si no me equivoco, el SINAT la tiene. Ahorita no la manejo, sinceramente, sino con mucho gusto la pasaría, pero sí hay una lista de plantas. Igual recordar que es por zonas, es decir, Costa Rica es demasiado diverso, entonces, como nos puede servir en un sitio una planta, en la zona Caribe ya no va a funcionar, o en la zona de Guanacaste, o así, entonces, recordar que es muy variable. Lo mejor sí sería que seamos observadores. Hay muchos, por ejemplo, tipos de arbustos o así, que se pueden colocar casi que en cualquier parte del país. Árboles de flores pequeñas, lo que conocemos como huitite. El tema es que no son plantas como tan de la ciudad, sino que son más de un poco de campo, que son sumamente útiles para las abejas. Huitite, madero negro, plantas pequeñitas, o incluso lo que son árboles frutales, les gusta bastante lo que les mencioné de plantas medicinales. Pero sí, hay una lista, solo que no la manejo. Voy a tratar de conseguirla y quizás ahí la podamos compartir, se ha compartido en algunos chats. Voy a tratar de conseguirla y la pasamos al menos a lo que tengamos alcance, digamos, se puede repartir entre todos los chats, y yo se la paso a Aña para que también lo pueda seguir repartiendo y se mueva un poco más ese documento. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra antes de pasar a las consultas del chat? Carolina, creo que es la que está levantando la mano. Sí, hola, muy buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Bueno, yo consumo miel, no tengo abejas y esto, pero sí consumo miel. De acá de la zona hay un muchacho que la miel es un poquito más ácida y del otro lado de Orozi la miel tiene otro sabor. Ahora mi consulta será que en la parte alta de acá, de Palomo, en donde él tiene las colmenas, hay mucho árbol con ese tipo de flores disponibles y eso le da cierta acidez al producto final. Y al otro lado de Orozi, donde están las otras cajitas de recolección de miel, hay más flores disponibles. ¿Será eso que da la diferencia entre las mieles? Muchas gracias. Gracias a usted, Carolina, por su pregunta. Muy válida. Sí, correcto. Costa Rica es un país mega diverso. ¿Qué pasa? Que no tenemos ninguna zona en la que las abejas recojan solamente miel de una especie. Es decir, quizás en otros países sí se da. De hecho, se venden mieles específicas, qué sé yo, de romero, mieles de X flor. ¿Por qué? Porque tienen zonas súper extensas donde las abejas van únicamente a esas flores. Acá en Costa Rica tenemos diversidad enorme de altitudes, diversidad enorme de climas, diversidad de plantas y árboles que producen néctar que pueden recoger las abejas. Entonces, por eso podemos encontrar que una miel de altura quizás es un poco más ácida o, qué sé yo, más clara. Por ejemplo, también la miel varía mucho de color. Por ejemplo, la miel de café es sumamente clara, muy transparente. A una miel de un árbol de la zona de Guanacaste, como por ejemplo, creo que se llama Madroño, si no me equivoco. Es una miel de un color oscuro. No recuerdo si realmente el árbol se llama así. Hay varios en la zona de Guanacaste que producen una miel más oscura, un sabor más seco. Incluso acá, bueno, en la zona de San Ramón, tengo conocimiento de que la miel, algunas, porque volvemos a lo mismo, como es tan variable el clima, el ecosistema, las plantas, entonces hay muchos sabores y consistencias diferentes. Hay mieles incluso más líquidas que otras. Acá en San Ramón, la miel que, por ejemplo, que tengo en mi casa, que es casi que para consumo familiar, tiene un toque ácido, tiene un sabor diferente, tiene una coloración intermedia, como caramelo. Entonces, siempre y cuando sepamos que le estamos comprando a un productor de miel, total confianza con eso, y también en la página de la Cámara de Fomento de la Apicultura, allí hay una lista donde pueden verificar, creo que se ha compartido también por medios de comunicación, con la lista de las mieles puras y con registro del país, porque una cosa es que sean puras y otras que tengan registro, ¿verdad?, porque hay muchas personas que están produciendo sus mieles puras pero no tienen la etiqueta en orden o así, pero la gran mayoría están allí, por si gustan consultarlos, o creo que hay una noticia también donde uno puede encontrar la lista de las mieles puras. Es básicamente tratar de cerciorarse que la miel que estemos consumiendo sea miel pura. Generalmente, cuando la botella de miel trae un tapón ahí plástico, un sello plástico, donde usted no puede abrir para oler qué hay adentro, esas mieles generalmente no son mieles. No puedo hablar de todas, pero hemos tenido varios casos en que suelen no ser mieles y no revueltijos con algunas otras cosas. Y quizás esto me lleva a un punto más. Tal vez no tengan conocimiento al respecto, pero me parece muy importante mencionarlo ahora. A veces se les forma una capa como de azúcar en la parte del fondo y muchos me dirán, es que esa miel está revuelta con azúcar. Yo les comento, eso es miel pura de lo más pura. La cristalización, que es esa azúcar que se les hace en el fondo, es un proceso natural de la miel. Y si gustan ahí, San Google, como le dicen, puede explicarles un poco más del tema para que no se queden con la duda. Y si en algún momento piensan o han pensado que eso es miel falsa o miel revuelta con azúcar, por el contrario, tenían en sus manos miel de buena calidad. Anies, seguimos con las preguntas. Correcto. Pasamos a las preguntas del chat, que ya tenemos algunas. Dice que, ¿cómo se puede realizar lo de la crema? Que le llamó mucho la atención. Gracias. Bueno, hay un sinfín de productos que se pueden realizar. Yo no soy experta en el tema. Yo tengo compañeras que se pueden, que tienen sus proyectos en esas áreas. Las cremas que he escuchado utilizan en su mayoría lo que es cera de abejas y miel de abeja. Entonces, no sé el proceso. Sinceramente, te quedo súper mal en ese aspecto. Quizás puedas buscar en internet alguna opción que te dé cómo realizarlo. Yo, la verdad, me declaro completamente ignorante en cómo se hace, pero se puede hacer definitivamente. Yo, por ejemplo, hago algo porque mi piel es muy delicada. Entonces, lo que hago es agarrar un pedacito de cera de abejas, agarro aceite de coco, una pizca de aceite de aguacate y manteca de cacao y me hago un bálsamo labial. He tenido que experimentar mucho con diversas cantidades, a ver cuál me da la consistencia que necesito y así, pero me ha funcionado. Entonces, básicamente, con la cera de abejas he logrado una consistencia como tipo cremosa sólida para un bálsamo labial. Entonces, es un ejemplo que les puedo dar que es del que manejo conocimientos ahora. Muy bien, tenemos otra pregunta por aquí. Dice que si existe alguna organización estatal que regale plantas que funcionen para las abejas. Plantas específicamente creo que no, pero sí tenemos varios árboles que regala instituciones como el ICE, generalmente en coordinación con las comunidades y con un proceso de siembra. ¿Cómo se le puede decir? Que no sea que se siembre y se olvida, ¿verdad? Entonces, que se le dé seguimiento. El MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en cada zona, probablemente tenga acceso a algunos árboles, más que todo en esta época. Se han reportido árboles a nivel nacional. Entonces, quizás con árboles, sí. Con plantas específicamente es un poco complicado. Aún así, los puedes conseguir comprándolos en sitios de... ¿Cómo se llaman? Donde venden plantas. Tiene un nombre específico, pero se me olvidó. Digamos que jardines. Allí puedes encontrar plantas de diversas variedades y generalmente las personas que venden plantas tienen un poco de conocimiento al respecto de cuál funciona para polinizadores y cuál definitivamente no tiene esa función. Entonces, sería como consultar en los sitios o incluso si tienes acceso como, no sé, algún charral. A veces hay florcitas pequeñas que puedes ir adoptando en macetitas o así. Eso es una delicia para las abejas. Por aquí tenemos un comentario que es muy válido, muy importante. Dice que creo que deberíamos pensar en plantas que mantengan flores más tiempo y no solo de temporada, como hechos frutales. Igual plantas que generen resinas, por ejemplo, el indio pelado, castaños o enredaderas. Entonces, completamente de acuerdo. El indio pelado es una planta de la cual las abejas se llevan una especie de, ¿cómo se llama esto? Como de lechilla, olvido el nombre en este momento. El látex. El látex, sí, tiene una secreción que las abejas aprovechan para el cuidado de sus colmenas. Entonces, es súper importante. Además de que las flores también les gustan. Hay otras plantas enredaderas como, por ejemplo, una que se llama bellísima. Literalmente pasa bellísima todo el año. Es una planta de una especie de flores, como un ramo de flores rosados, muy bonita. Le encantan las abejas. Pasa floreciendo todo el año. Y es como súper útil para los jardinos así. O incluso he estado viendo que colocan mucho en las mallas alrededor de las casas una especie de campana morada. Esta también es muy, muy útil para abejas. De hecho, si pasamos cerca podemos escuchar que generalmente en la mañanita están las abejas ahí haciendo huella entre las campanitas. Muy ocupadas recogiendo sus materiales. Entonces, creo que pueden ser opciones muy útiles. Y, pues, preferiblemente si pasan con flores o incluso si florean en invierno, que es la época más difícil para las abejas, pues, sumamente útil también. Sí, de estas mismas plantas que me sonó, Carol, les estoy poniendo en el chat el enlace de ingreso a la guía de abejas de Costa Rica, que está recién salidita del horno. Perdón. Y tiene, este, viene muy ilustrada, muy bonita, muy de fácil comprensión. Y viene una lista con fotografías de estas plantas que ha mencionado, Carol, y otras más. Por si gustan revisarla, es totalmente gratuito. Es un documento muy, muy bonito. Vamos a ver, la otra pregunta por aquí. Dice, ¿qué hace si llega una colmenita a nuestra casa? Bueno, muy importante la pregunta. A veces tenemos una colmenita de abejas nativas. ¿Qué pasa? Las abejas nativas tienden a ser más chiquititas. Hay negritas, cafecitas, etc. Generalmente son abejas nativas las que llegan a la casa. Y se establece en un sitio, hay un rinconcito entre la pared, etc. Ellas ocupan un espacio muy pequeño. Mi recomendación es dejarlas ahí, tratar de que no les lleguen químicos, ni humo, ni agua. Ojalá que no mucho. Esas no le van a causar ningún daño a la estructura. En fin, no los van a perjudicar a ustedes casi que en ningún momento. ¿Qué pasa cuando llega una colmena de apis melífera, que son las abejas rayaditas, amarillo con negro? Esta es lo mejor. Cuando llegan a un punto en específico, ellas normalmente van de paso. Si en los siguientes tres días ellas no se han ido, ahí sí es adecuado comunicarse con los bomberos. Nosotros hemos estado en mucha capacitación junto con los bomberos. Los muchachos de los bomberos a nivel nacional se han informado muchísimo acerca de cómo manejarlas. Los bomberos en este momento no deberían estar matando casi que ninguna colmena, solo en casos de muy difícil acceso o de emergencia. Entonces, ellos ya tienen conocimiento de cómo manejarlas y dónde reubicarlas. Pero sería solamente en casos de las abejas apis. Las otras les recomiendo de corazón que si pueden tenerlas donde están, es una bendición tener una colmenita de estas. Y ya si por alguna razón llega un enjambre de colmenas de apis melífera, ellas suelen como apuñarse, hacer como un tipo racimo. Y como que no se quieren ir, entonces si llamar a los bomberos o algún apicultor local que pueda darles algún manejo específico para que no vayan a correr ningún riesgo ni ustedes ni sus familias. Hasta donde se pueda evitar manipularlas, evitar acercárseles. Recordemos que las abejas son animales silvestres y las abejas apis melífera pueden ser peligrosas. Si no se les da un manejo adecuado, más para las personas que son alérgicas a su picadura, hay que mantener la distancia. Es como tener una serpiente hasta cierto punto. No se puede simplemente confiar y decir, ah, qué bonito y acercarse demasiado, ¿verdad? Perfecto. Ya aquí en el chat no tenemos más consultas. No sé si alguien quisiera activar el micrófono para hacer alguna otra consulta, comentario. Creo que no por el momento. Bueno, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de la página de la Escuela Municipal de Agua y Ambiente, Instagram ambiental-muni-launión y también invitarles a participar en todas las actividades que van a haber durante este mes, lo que nos queda del mes, ¿verdad? Van a haber diversidad de actividades presenciales y virtuales sobre las abejas, ¿verdad? Para que podamos seguir aprendiendo y seguir compartiendo la información que es el fin de estas actividades, ¿verdad? Sensibilizar y que podamos nosotros también compartir esa información. Si ustedes ven todo lo que comentamos hoy, no necesita gran inversión, no necesita gran cantidad de tiempo y en realidad estaremos haciendo un gran, gran aporte para no solo a las abejas, sino todos los polinizadores que tanto nos necesitan y nosotros necesitamos a ellos también. Agradecerles el espacio y el tiempo dedicado para esto y de nuevo muchísimas gracias a Carol por su valiosa información y atención el día de hoy. Muchas gracias, Ania. Me gustaría agregar un pequeño segmento de publicidad. Este fin de semana en San Ramón se va a dar la apertura a la Ruta de la Miel. Es un proyecto que ha llevado muchísimo trabajo, es un proyecto de la zona. Quiere establecer a San Ramón como la meca de las abejas a nivel mundial. Es un proyecto casi de alcance mundial. Ahorita, este fin de semana, el 2022, se le da la apertura. Los invitamos a que nos acompañen. Es un proyecto que ha nacido del esfuerzo de la Cámara de Apicultura, de la municipalidad, de la zona, del MAC y de diversas organizaciones acá que nos están apoyando para hacer efectiva esta Ruta de la Miel. Vamos a tener una feria, venta de productos, venta de tours, información, cafecito, actividades y charlas también. Entonces, si tienen chance de venirse a dar una vuelta, viernes 20 o sábado 21 de 8 a 3 de la tarde va a estar ambos días las actividades acá en San Ramón. Sé que también en Curridabat, si no me equivoco, hay actividades, no sé en qué parte. Sé que en la zona de San Carlos también hay actividades esos mismos días. Entonces, aprovechen. En todos lados hay información y en todos lados hay productos deliciosos y de productores locales a los que podemos apoyar y pues seguir contribuyendo a lo que es los polinizadores más importantes de nuestro planeta. Les agradezco nuevamente por habernos acompañado en esta tarde. Espero que la información les haya sido muy útil y pues muchas gracias a Ania por invitarnos también. Espero que pasen una muy linda tarde. Se les agradece nuevamente. Gracias, Carol. Pregunta que en San Ramón, ¿dónde las actividades? En la sabana, en la plaza de la sabana, a un costado del estadio. Allí vas a encontrar pues varios toldos. Bueno, hay una actividad bastante grande, entonces creo que no se pierde. En la sabana de San Ramón. Por aquí tienen otro anuncio comercial también. Ajá, adelante. Tienes el micrófono apagado. Bueno, creo que eran para contarnos que van a estar en San Carlos también, el TEC y Desamparados con Actividades. Ah, Desamparados era. Invitadísimos, sí, a participar de estas actividades y agradecer también pues esta actividad en conjunto. La hemos coordinado también con la Asociación del Movimiento Tribu y Limpio y la Municipalidad de Curriaba. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Y pues pasen una linda noche. Gracias. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias.